Mercedes Mercedes soy una persona buena Yo que tuve la virtud de conocer a Mercedes Te dije Mercedes, vámonos pa' Cartagena A dos no me voy contigo A dos me está mucha pena Porque tu vida es ajena A dos de tu mujer y tus hijos Soy un bachiller, para ti no es nada Yo tengo experiencia en Mercedes, soy profesor Soy un bachiller, para ti no es nada Yo tengo experiencia en Mercedes, soy profesor Y para elogiarte porque soy compositor Ya verás Mercedes tienes vida asegurada Mucho puedo ser amada No me lo sigas diciendo No me entrego ni me vendo a dos Del rancho salgo casada Te brindo Mercedes La oportunidad de pasear en coche en la costa del mar Caribe Te brindo Mercedes La oportunidad de pasear en coche en la costa del mar Caribe La popa, la boquilla yo te llevo a conocer Para la luna y miel de camuelos del Caribe Ayer dijiste, te quiero Hoy me pides que te olvide Ayer dijiste, te quiero Hoy me pides que te olvide Desde que mataste al tigre Mercedes Le sales huyendo al cuero Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Gracias.